No, pero el menino tiene un ventana grandísimo. Sí. Claro, o sea, que me dé un poco de libertad, porque es que ahí el único sitio bueno... Mira, ven. El único sitio bueno que tiene este sitio es este, pero si te fijas aquí... No puede... ¿sabes? Ya, puede salir o puede salir. Y tampoco puedes apuntar, porque es como que dices... ¡Uy, voy a trabajar! Vale, ya sé cuál es el único sitio donde puede meterse. ¿Cuál? El ayuntamiento. Solo tiene una entrada. Y tiene un tiempo de carga. Eso es verdad. O sea, que cuando entre la persona que... Tarda un segundo en... En darse cuenta. Sí. Cuando se dé cuenta ya está en el suelo. El ayuntamiento sería el único sitio... Pues no tiene otra entrada, solo tiene una. Claro, pero ahí está el tema. ¿Se podría? Yo creo que el problema recae más bien ahí. Yo creo que sí se va a ti. Por cierto, aprovecho y te digo esto. Necesito ir a la fuente más cercana por cojones. Estaba aguantando, aguantando, aguantando. Casi me muero de sed, macho. Oye, yo le mandé una carta para encontrarnos en un sitio. ¿Se acuerda? Sí. Al final no apareció. Claro, es que recibimos un ataque. Por arriba había escuchado que había un pueblo, aquí tiene agua. Sí. Un pueblo de que supuestamente hacían rituales satánicos. Estuve allí todo el día y toda la noche y no vi nada. Y a eso de las 4 de la mañana, 5 casi, 5 de la mañana, en una de las casas apareció el símbolo, o sea, de repente apareció el símbolo de satán. Joder. En el suelo. Pregunté a los habitantes, me dijeron que no era nada de asunto mío, que me fuera de allí, me apuntaron con el arma. Les dije, si salgo de aquí es con ustedes detenidos, pues entonces empezaron a disparar. Tuve que eliminar a 7 personas. Siendo sincero, se lo han ganado. Lo siento, a mí nadie me manda. No, 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 hazme caso. Yo hubiese hecho lo mismo o incluso peor. Pero eso sé que es un lugar que... Ah, pero está guay, eh. A las 4 o las 5 de la mañana ya aparece la mierda esa. Ah, está bien. Habría que mirarlo para esta gente porque... Estaban buscando justamente ese tipo de cosas. Eso lo comentaba el Marshal. Sí. Dice que ya lo investigaría. ¿Tú... ¿Te fías? Yo... Porque yo cada día que pasa, me fío menos. Eh... Porque por ahora sabemos que... Nos ataca a Luna, me ataca a mí... Eh... Y el Marshal está todo el día intentando separar. Ya lo haremos, tranquilo. Vale. Me han pasado información y... Vale, vale. Ahora mismo no es seguro de hablar. Te imagino. Bueno, ahora no es seguro nada en general. No, no es el Marshal. Ah, vale. Eh... Es que como... No, eh... Bueno, yo me iba a buscar el caballo y me iba a echar una copa porque... Ya hasta que pase la tormenta. Eh... Sí, yo haré algo parecido seguramente porque... Joder. Bueno, llamadlo, ¿no? Bueno, voy a espantarlo para que no se quede ahí. Y yo normalmente los espanto. En todo el caballo antes de que tal. Sí. Y así no se queda aquí bloqueado. Claro, yo normalmente también hago eso. O si me da un vallo, pues ya no queda otra que mandarla para estar. Bueno, mando así y ya está. Y ya después cuando lo llame... Bueno, cuando lo llame no. Voy a buscar al estable y ya está. Eh, eh, sí. El estable tampoco está tan lejos. Eh... 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 Que eso lo que hace es trancarse el servidor. Por eso no estamos desmayando demasiado rápido en un plan web. Ni caso. Por desgracia tienes razón. Mira, quiero un sitio seguro. Sí. Pero seguro, 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 seguro. Sí. Métese en la ducha y no sale. Eh, hostia. Pues eso es bueno. Es lo que hago yo cuando voy a fumar. Me meto en la ducha y allí me quedo. Aquí pueden atacar y matar a todo el mundo que no me pueden hacer nada. ¿Cierto es? Pues... Eh... Pues estoy por hacer eso y aprovechar y... Y llevarme un platito a la ducha, eh. Bueno, aquí ya se está. Vamos a encigarle y yo qué sé. Se lo hará. Esa música es un poco... Tristona. ¿Ves? Ay... El rodaje está mojado, pero... ¿Eh? No voy a fumar y si me matan... Pues que me maten. Estoy... Voy a fumar. Vale. O sea, el rol está guapo y como evento está guapo. Pero... Tened cuidado porque se os puede alargar muchísimo. Y sí que es cierto que hay según qué roles que... Que chocan mucho. Mola mucho, eh. ... Mola... Te he visto. 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 Aunque yo. El vendé. Y... Te he visto. Claro. Te he visto. I... Te he visto. Porque... ¿Qué te he visto. ¿Qué ha pasado. No, no? No, no, no. Es el que pone el cuerpo. No, 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 no. Te lo digo. Yo, no, no, no. Claro, porque es que, yo que sé, o por ejemplo, se supone que esto es hasta que tumbemos a la otra. Es que ya la hemos tumbado varias veces. No, pero me dijeron que, a ver, no podíamos esperar en plan para primera matarla. Porque entonces acaba todo el rolo. Claro, pero me has dicho, me has dicho, me has dicho, algún día que la capturéis y ahí ya. Claro, pero esto es como todo. No, sí. Me has sentido, me has sentido tomar, porque me has dicho, tienes una oportunidad de tú de haberla atrapado y de otra pastilla. Y hago pelo, ¿vale? Pero es lo que te digo, tío. O sea, si no quieres que la tomen, pues mete el barragut. Es que es lo que ha hecho. Ella se ha metido el... Esta tarde, ¿no? Esta tarde, Diablo, la tumbó. No, esta tarde no, pero de normal va con el barragut. Y claro, a ver, nosotros tenemos que entender que aunque le demos... Si yo soy el primer, si yo soy el primero que lo saben. Sí, si somos los primeros en decir, no, creemos que puede que... Creo que falló algo. Hemos inventado una historia también de que hay demonios y están satanizados y cosas así. A ver, coño, lo dicen ellos. Claro, ahora también te digo, yo no fui a matar en ningún momento. O sea, si fuese a matar, ya lo que se han matado. ¿Sabes? Yo lo más... Yo lo voy a dispararle para satisfacerme a mí mismo, pero... Eso es lo que estoy haciendo yo, tío. Porque mola dispararle. Pero ya está. Es como un saco patata. Sí, tío. Eso está chido. Pasa eso por ahí que hay gente que reparar el arma, ¿vale? Como que entramos ya, ¿no? Sí, sí, ya está. Vale. Yo que me estoy esperando. Como soy el no objetivo o el sí objetivo, pues prefiero... Sí, o sea, yo no sé cómo, pero... Increíble. Buenas de abuelos. Bueno, y lo hacemos. Sí, sí, sí. Yo me estaba partiendo el culo ya. Ya, no, y con razón, sí... Sí, sí. Pero es que lo... Antes... A ver, espere. Antes de que se acabara... De que empezara la tormenta... De que empezara la tormenta, ¿no? Ajá. El tío de la calavera se quedó enganchado abajo en la puerta. Y me da una hostia y me quita el arma, ¿no? O sea, me da la... Y empiezo a darle de hostia yo con el puño y diciéndole... Yo soy el puto diablo aquí, ¿tú qué coño? Si se te escuchaba desde aquí, cabrón. Y dándole de hostia hasta que se acabó la tormenta. Y digo, me cago en la puta... Te hubiera dado aquí una puta paliza de aquí y no es capaz, cabrón. Me hubiera partido el culo ya, gole. Y que era allí... Yo creo que estaba diciendo... Pero ya le he metido la zumbada. No, sí, sí. Yo estaba esperando a que entrase aquí, ¿sabes? En plan, venga. Una sola entrada. El Marshall justo detrás apuntándole. Tira por el otro lado, que no tenía salida. Y yo dándole de hostia y diciendo, yo soy el puto diablo aquí. Ay, Dios. Hola. Hola. Me hizo un montón de gracia, tío. ¿El qué? Tú estás por el otro lado, por el Marshall detrás. Y yo dándole de hostia al vestido de hierba ese. Y yo no llego así. Sí, sí, sí. Está...